De manera gigantesca, se inició la versión 15 del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. A la sombra de una muñeca gigante, bajo las luces de la pirotecnia, se recibió el festival de teatro más grande del planeta. Para esta versión número 15 se tienen dos invitados de honor, México y una delegación de Países Bajos. Los colores, el sabor y la magia mexicana se mezclarán con Bogotá, con espectáculos como el del Ballet Folclórico de Guadalajara y Baños Roma. Las muestras de teatro del norte de Europa dejará en su marca con obras como Blam y The Tiger Lilies Perform Hamlet. No se pierda la fiesta del teatro en Bogotá. No se pierda la fiesta del teatro en Bogotá. No se pierda la fiesta del teatro en Bogotá. ¡Gracias!